No sé qué, para hacer esa cenita. Me encantó. Se te van metiendo las letras. ¿Tienes que me dice la publicidad? No, pero viste que la... Lo vi en tu blog, que comías empanadas de atún. Como atún en todas partes porque como proteína para los músculos. Lo conozco porque es mi programa prefe. ¿En serio? Estoy feliz. Qué lindo. En serio, te juro. Bueno, yo soy José María Muscari, soy director, autor, dramaturgo. Tengo un blog donde comparto mi existencia cotidiana. Soy una persona que cree en el amor y que entrena el cuerpo. Disfruto mucho de a veces estar con mi familia. Disfruto mucho del amor, del deporte, del culturismo. Creo que si no fuera creador me dedicaría al trabajo con el cuerpo. Me parece increíble la disciplina de moldear tu cuerpo y convertirlo en tu propia obra de arte. Me pone muy chinchudo la mentira, no me gusta la gente histérica, no me gustan los egos mal colocados. El desfasaje entre el lugar real que uno ocupa y el que cree ocupar. Eso me desapasiona mucho, en cualquier área, en el trabajo mucho más. Me tientan los dulces, el buen sexo, me tienta el champagne, dormir 12 horas en vez de 8. Yo, esas cosas me tientan. ¿Qué me hace llorar? La muerte, la ausencia me hace llorar. Cuando falleció mi papá lloré un montón. Cuando falleció mi abuela también. Me hace llorar el amor no correspondido, que por suerte no me pasó, pero cuando lo veo en las películas, tipo Los Puentes de Madison, me lloro todo. Los Puentes de Madison me hace llorar. La fragilidad de las personas que quiero me hace llorar. El nacimiento de mi sobrino, Rocco, me hizo llorar. Sí, me encanta hacer notas, porque me parece que es una parte importante en donde puedo llegar al otro de una manera diferente a la que llega mi obra. El momento de la nota es el momento en el que me pienso, me repienso, independientemente de la terapia que hago, ¿no? Pero el momento en el que alguien me pregunta algo sobre mí me obliga a crear conceptos sobre mí, sobre mi trabajo, sobre mi mundo, que es algo que en general uno hace mafiaca, no hace conceptos sobre sí mismo. Y hoy, por ejemplo, vine vestido de unas chicas que son unas genias. Puse, por ejemplo, todo combinado de la serie que ellas me dieron, pero elijo bastante de acuerdo al lugar. Me parecía que estaba bueno venir con una ropa que esté buena, que no sea del todo cotidiana, pero que tampoco sea formal, como es para mí un poco el programa, mi programa preferido, que es este. No sé inglés, así que debe decir un montón de cosas que no sé lo que dice. ¿Qué dice? Un cuello duro. Todo lo duro, como duro, fuerte. Está perfecto, como quiero ser yo. Para eso voy tanto al gimnasio, para ser el primer patobica teatral de la Argentina. ¿Puedo quedarme allá más? Bueno, ya sabés, ¿no? Sí, ya sé. ¿Qué elegís para empezar? ¿Qué te gustaría? Me gustaría arrancar por el cómodo, ¿no? Cómodo mejor. ¿Empezamos entonces? Sí, empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno, José María, gracias por estar. No, gracias por invitar. Este es el lugar de la comodidad, por lo tanto, ¿yo puedo preguntar con comodidad? Sí, obvio. Yo te tiro el título de tu laburo. Dale. Y decime lo primero que se te ocurra. Dale. Pero lo primero, ¿eh? Dale. ¿El anatomista? Y lo primero que se me ocurre es que fue un gran desafío hacer un texto que es un bestseller de otro. Esa fue como el escollo a saltar. ¿En la cama? Y en la cama fue una experiencia muy placentera, un éxito. Siempre está bueno hacer un éxito. Con proyección internacional, con cuatro actores que hicieron lo que se me antojó. Y que ir al teatro y que esté lleno todas las noches es un lujo. Auténtico. Y auténtico es subirme al escenario con mis artistas.